Un hombre de 39 años fue hallado sin vida con varias heridas de arma blanca dentro de su apartamento en Palo Verde, aquí en Caracas. Euclides Otidio se encuentra en el lugar donde ocurrió el crimen y nos amplía todos los detalles. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es. En las residencias Italia de la avenida principal de Palo Verde ocurrió el crimen de Jorge Rengifo, de 39 años. Según familiares, la víctima fue encontrada apuñalada en ropa interior por un inquilino que vivía en el inmueble. Al parecer los vecinos escucharon gritos en el apartamento, pero nadie se metió. El que entró le dio tiempo hasta de bañarse en el inmueble, porque como había mucha sangre se bañó en el inmueble y se fue. Él dejó la ropa que vestía, no la pude ver totalmente, pero era una ropa sucia, unos zapatos pequeños. De hecho, en el piso había marcas de huellas, de zapatos, donde parecía que era una mujer. Él tenía las habitaciones alquiladas. Vivía solo y alquilada habitación. Y alquilada su habitación. ¿Quién vivía ahí? Dos personas más, dos caballeros, un universitario y otro señor. También este lunes, en la avenida principal de Los Cortijos, en el municipio Sucre, fue ultimado de tres tiros, tras ser víctima de robo por una pareja de motorizados, Etrey Alexander Armas, de 24 años. Bueno, demasiado humano, ser humano que lo mejor iba a venir de su trabajo o iba para su trabajo. Eso no debería pasar en este país. Vale destacar que en menos de 24 horas, dos hombres fueron asesinados casi en simultáneo para robarlos en dos urbanizaciones del municipio Sucre. En Palo Verde, Euclides Sotillo, Noticiero, Brevisión.